La sede de camionetas y SUVs Ford del Shrull de Texas es Blue Bonnet Ford. Elija entre más de 1.000 Ford's nuevos. Descuente $12,000 más obtenga $1.9 por 72 en 2023 Super Cruise XLT o consiga $2023 Ford Super Cruise STX. Publicadas a $39,995 más $1.9 por 72. Venga y visite nuestro amable y capacitado personal para su próxima compra de vehículo. Y recuerde que en Blue Bonnet Ford el precio es la diferencia. ¡Gracias por ver el video!